5, 4, 3, 2, 1 Sobre la acera Rompiendo corazones Muévete, no te pares quiero Suda tu cuerpo quiero Sé tu vida hasta el aire que respiras Muévete, no te pares quiero Suda tu cuerpo quiero Sé tu vida hasta el aire que respiras Y no me busques más Por favor, y no me busques más Que se acabó el amor Ya de mi vida quiero sacarte Poquito, poco olvidarte Y no me busques más Por favor, y no me busques más Que se acabó el amor Ya de mi vida quiero sacarte Poquito, poco olvidarte No te imaginas lo que llevo dentro No te imaginas lo que estoy sintiendo Si tu mirada por un momento Si quieres de amor Como yo Domingo al mediodía Recuerdo el primer día En que tú me invitaste a comer con tus papás Me puse una corbata de seda natural Me puse una corbata de seda natural Camisa con gemelos en mi reloj digital Y una chaqueta azul que me quedó fenomenal Con mucha simpatía Por ser el primer día Me recibió tu madre y pasamos al salón Tiene usted muy buen gusto Tiene usted muy gusto para la decoración Le dije yo tratando de sacar conversación Y me tuvo dos horas viendo en cada habitación Ya no aguanto a tu padre Tampoco a tu madre No quiero que me invites los domingos a comer Ya no aguanto a tu padre Tampoco a tu madre No vuelvas a invitarme los domingos a comer Yo sé que ellos lo hacen con la mejor intención Pero solo una pesadez No los aguanto Por eso es que Quiero saber Saber de ti En donde estás Si eres feliz Quiero encontrarte Para contarte de mi Decirme que aun Yo pienso en ti Quiero saber Saber de ti En donde estás Si eres feliz Ven a buscarme Quiero preguntarte por ti Saber si tu aun Piensas en mi Y esto es Sobre la acera Comiendo Corazones Quiero saber Quiero saber Saber de ti En donde estás Si eres feliz Quiero encontrarte Para contarte de mi Decirte que aun Yo pienso en ti Quiero saber Saber de ti En donde estás Si eres feliz En donde estás Quiero saber Saber de ti Si piensas en mi Amor